¿Cómo están? Bienvenidos a NMKTV. Estamos en la previa, por supuesto, de la quinta fecha de la categoría Sub-18 de Naranja Mecánica. Matu, ¿cómo está el día de hoy? Bueno, un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a esta programación de la Naranja Mecánica TV con mucha información de la categoría Sub-18 y todos los detalles que se están desarrollando con el cuadro de la Naranja Mecánica. Está el equipo invicto y busca otro resultado positivo en este día para poder conseguir los tres puntos. Así es, esperemos cómo le va al equipo de la Sub-18. Por ahí vimos también a Joan Estacio, que obviamente hace parte del equipo principal, pero hoy viene a aportarle algo, obviamente, a esta categoría de la Sub-18. Claro, esta sí va a ser tenido en cuenta por el profesor Jairo Montaño. Así es. Vamos a ver qué pasa, pero primero démosle la bienvenida a nuestros oficiantes y también... Así es, la invitación para que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube, den clic en la campanita, automáticamente quedan suscritos, ahí quedan activas las notificaciones y les llegará todo aquello que se suba aquí en nuestro canal de YouTube. Bueno, la semana pasada el equipo de la Naranja Mecánica tuvo empate, ¿no? Y contra el cuadro de Calvi y esta semana vamos a ver cómo le va. Así que bienvenidos y un gusto estar con ustedes. Vamos a darle la bienvenida a nuestros oficiantes. El equipo que salió del barrio, muchas veces campeón en amateur, en segundas nos ganamos un cupo, y en primera te queremos ver. El equipo que salió del barrio, muchas veces campeón en amateur, en segunda nos ganamos un cupo, y en primera te queremos ver. ¡Vamos a ver el barrio en la casa, ¿no? ¡No! 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 Preparando al equipo, la directiva, de suma, de suma, vamos pa' arriba, por otro, 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 Y no ponemos ritmo cuando ya toca jugar Hay que dejar la vida, hoy tenemos que ganar Cuando juega la na na na, a todos sienten el peso Cuando juega la na na, a todos sienten el peso Choco, 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 date del espeso Y cuando juega la naranja, a todos sienten el peso Choco, 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 date del espeso Y cuando juega la naranja, a todos sienten el peso Hey, J.Paris, yo, que soy la co-co-co-co-co Y el empate, ti-ti-ti-ti, la puti magia La Chicho, Leonardo, Palletita Tarso Urbana La naranja mecánica, Reylo, el teclomático El equipo que salió del barrio Muchas veces campeón en amateur En segunda nos ganamos un cupo Y en primera te queremos ver El equipo que salió del barrio Muchas veces campeón en amateur En segunda nos ganamos un cupo Y en primera te queremos ver Finaliza el compromiso aquí en el estadio Alejandro Ponce Novoa Una victoria más para la categoría sub-18 Porque el resultado a favor fue de 4 por 1 Hack-trick de Villamar Isaac Villamar, sí Isaac marcó 3 goles el día de hoy Y el otro de Justin Vascones De Justin Vascones Así es, de esta manera finaliza el compromiso Ustedes no pueden moverse porque Ustedes aquí van a encontrar, por supuesto Los pormenores, los goles Y lo que aconteció el día de hoy Aquí en el estadio Alejandro Ponce Y con esta panorámica de la cancha del estadio Alejandro Ponce Novoa Terminamos nuestra programación el día de hoy Y nuevamente darle agradecimiento A todos nuestros oficiantes Un gusto haber estado con ustedes Chao, Paola Así es, chao, chao